El primer consejo interministerio La respuesta por el ministro de aviación civil, Fausto Aveso Fou. Y hoy vamos a hablar también del liderazgo de máximo rendimiento. El motivador versado en temas de liderazgo, Rubén Egui, es nuestro invitado del día. Estos son algunos de los temas de esta mañana. Empezamos. La respuesta por el ministro de aviación civil. La respuesta por el ministro de aviación civil. La respuesta por el ministro de aviación civil. La primera vez fue sobre la publicación del libro y la segunda vez fue también sobre liderazgo. Y hoy vamos a hablar otra vez, ¿no? Como quien dice, vamos a profundizar más, vamos a ir a fondo sobre el tema del liderazgo. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecerles por esa labor que están realizando a diario. Quiero empezar por Juan José decirle que gracias por ser una persona con un sentido común muy amplio. Y le quiero agradecerle. Y le quiero agradecer por esa actitud a Pamela. Gracias por hacer que los invitados se sientan un poco más presionados. Eso nos ayuda a prepararnos mejor. Gracias, Virgilio, por su madurez, su capacidad de llevar a eso bien. Y a todo el equipo de a fondo, a los camarógrafos, a Claudia y Emilia. Y a todos estos héroes anónimos que hacen posible el programa a fondo, les quiero decir gracias por hacerle a nuestro país un lugar mejor. Gracias. Gracias. Bueno, hablando de liderazgo de máximo rendimiento, empezaría diciendo que, a mi juicio, después, para no decir miles, pero sí decir cientos y cientos de horas dedicadas al estudio sobre liderazgo, una de las conclusiones que he sacado es que el liderazgo podría hacer una de las mejores cosas en la vida de las que una persona podría aprender. Porque el mundo es impactado por los líderes. Todo el cambio que ha surgido en el mundo ha sido gracias a un líder. Nada ha cambiado sin liderazgo. Nada ha ocurrido sin liderazgo. Y nada va a ocurrir en el futuro sin liderazgo. Y todos aquellos que van a entrar en historia, en este mundo, son los líderes. Entonces, precisamente, lo que puedo decir del liderazgo es que el liderazgo tiene varias definiciones, pero me gusta variar. Puedo decir que el liderazgo es la capacidad de persuasión que tiene un individuo con la habilidad de convencer a la gente a hacer lo que él quiere y que al final todos salgan satisfechos. Liderazgo es estar arriba y extender la mano a los de abajo. Liderazgo es un corazón abierto a tratar a la gente no como subordinados, sino como personas. Liderazgo es la capacidad de tener un corazón abierto para tratar a los demás como iguales. Eso es liderazgo. Y ahora, ¿y de rendimiento máximo? Cuando ya se habla de liderazgo de máximo rendimiento, cuando se habla de liderazgo, el liderazgo tiene varias facetas. La primera faceta es cuando uno ocupa un liderazgo de posición. Es decir, por H o por B, se puede nombrar a una persona, usted es director de tal institución o tal empresa, ese es un nivel de liderazgo. Este es el liderazgo de posición, donde vas a influir a la gente por tu posición. Pero eso no garantiza el rendimiento. El liderazgo de máximo rendimiento es el liderazgo donde una persona, a más de poseer esa posición de liderazgo que ocupa, también lleva lo que es las aptitudes, habilidades, conocimientos. Es una persona preparada acerca del liderazgo. Cuando esta persona se prepara, se abre para aprender del liderazgo, pues será una persona que va a dar frutos del liderazgo de buen rendimiento y de máximo rendimiento. Una de las cosas que llevan a la gente a tener un liderazgo de máximo rendimiento es el principio del proceso. El principio del proceso es el siguiente, un líder jamás deja de crecer. Es decir, los líderes son abiertos al crecimiento. Cuando una persona ocupa una posición de influencia, una posición de autoridad o una posición donde es un líder, puede ser un directivo de una empresa, puede ser un político, lo primero que esa persona tiene que saber es que tiene que crecer, tiene que crecer. El conocimiento le ayuda a la persona a aumentar sus capacidades, el conocimiento le ayuda a una persona a rendir mejor. Porque se comprueba que cuando trabajamos sin conocimiento, los esfuerzos son máximos, pero cuando trabajamos ya con conocimiento, a veces los esfuerzos son mínimos y los resultados son máximos. De hecho, se trata el liderazgo de máximo rendimiento. Bien, el tema es interesante. Vamos a invitarles a ustedes que nos siguen para formar preguntas, a los invitarles en torno al liderazgo de máximo rendimiento. Formulen sus preguntas según esté él explicando, pero lo que se vaya a preguntar. Yo creo que tiene un libro titulado Los líderes comen al final, de un tal Simón Sinek. ¿Qué nos quiere decir en ese libro? Los líderes comen al final. Bueno, como les he dicho antes, por ejemplo, cuando estudiamos liderazgo, nosotros vamos en la faceta, una de las áreas más importantes en el liderazgo que me han llegado al corazón es la capacidad de liderazgo que tienen los marines de los Estados Unidos. Cuando estudia los marines de los Estados Unidos, cuando llega la hora de la mesa, la hora de comer, usted se da cuenta que los jóvenes comen primero y los veteranos, los más veteranos, comen al final. Y cuando se les hace la pregunta el porqué de eso, ellos responden, los verdaderos líderes comen al final y no al principio. Y es decir que el liderazgo es la capacidad de adentrarse primero en lo peligroso, en lo desconocido. Cuando usted siente seguridad allá, usted ya puede decir a su equipo, pase, el campo está abierto. El verdadero liderazgo se trata de anteponer las necesidades de los demás antes de las individuales. El verdadero liderazgo se trata de ver, velar por los que nos rodean. De hecho, los buenos líderes no comen primero, comen al final. Bueno, esto se puede comparar a un padre que en su casa come antes que los niños. O sea, no sería un buen padre. ¿Cómo es? Y si no queda otra cosa, dices, bueno, ya buscaré algo para los niños. O incluso en la mesa, ya si todo lo más normal es que un padre sirva antes a los niños, luego él coma. Él se sirva después, pero no significa que evidentemente come el último. Comen al mismo tiempo en la mesa, pero a lo mejor hay que entender eso desde la perspectiva, en la que decía Rubén, que es allanar el terreno para lo desconocido. Y a aquellos que a lo mejor fácilmente les puede resultar difícil y que cuando ya se ha allanado ya puedes invitar a la gente a que entre. Pero yo te quería hacer una pregunta, si me permites. ¿Cómo se mide el liderazgo de máximo rendimiento en las distintas fofetas de la vida? ¿Cómo se mediría? El liderazgo de máximo rendimiento se mide no cuando el líder sigue en el lugar solamente, sino cuando deja de estar. Es decir, cuando uno dirige una organización y la organización está funcionando, nosotros los que nos dedicamos al estudio de eso, en ese momento no le calificamos como un buen líder, sino vamos a ver su legado después que se vaya. ¿Cuál es el legado que deja? Tengo un ejemplo personal. Yo dirigía una organización no lucrativa, yo creo que a los 19 o 20 años. Cuando tuve que abandonar esa, cuando estaba ahí, la organización funcionaba. La gente me felicitaba, tenía carisma y todo lo demás. La gente me decía y la organización era algo estable. Ahora, cuando abandoné la organización, después de casi medio año, la organización hoy estaba por los suelos. Ahora, en aquel entonces era un líder, pero un líder empírico, de tal forma que cuando profundizo sobre el liderazgo me doy cuenta que mi forma de liderar no es efectiva ni es de máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo no se mide en la presencia de uno, sino en su ausencia. La capacidad que tiene el líder de empotrarse en los que le rodean. Es decir, un ejemplo. Yo digo a la gente que los líderes, que el liderazgo tal vez sea lo más importante que alguien pueda aprender cuando aún vive. Porque es lo único que garantiza la inmortalidad en la vida. Los líderes no mueren. Un ejemplo. Pero los jefes sí, ¿no? Los jefes sí. Un ejemplo. Un ejemplo de liderazgo y de inmortalidad. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Martin Luther King ha muerto? No. No muere. ¿Por qué? Porque la persona no es lo que vemos. La persona son sus ideas. Martin Luther King sigue viviendo en todos nosotros. Martin Luther King sigue viviendo en la gente. Es decir, su liderazgo sigue en vida de tal forma que hoy, si alguien se levanta en contra de sus ideas, tendrá gente persiguiéndole. ¿Por qué? Porque hasta hoy sigue influenciando hasta después de su muerte. Esa es la capacidad de liderazgo. Ahora, por ejemplo, líderes como Nelson Mandela. ¿En realidad esa gente ha muerto? No. No han muerto. Pero siguen viviendo en donde siguen viviendo en nosotros, de tal forma que sus ideologías lo que hacían, si una persona hoy se levanta en contra de eso, habrá gente que se levante, gente que son leales a su liderazgo, gente que apoya lo que hizo de tal forma que hasta hoy sigue en pie. Otro liderazgo de inmortalidad, del ejemplo que les puedo coger, es el ejemplo de gente como Buda, gente como Cristo, que hasta hoy, hoy ponte en la calle y habla mal de Cristo. Habrá alguien que se pondrá ahí y le dirá, pero ¿qué le pasa? ¿Y todo eso por qué? Porque los líderes son aquellos que se inmortalizan, de tal forma que el verdadero liderazgo de máximo rendimiento se mide cuando una persona deja de estar en esta posición, cuando se va, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa? Y cuando uno se cree el genio de la lámpara, que cuando está, todo funciona y cree que en su ausencia nada puede funcionar, no es un buen líder. Los buenos líderes se reproducen. Cuando uno tiene la falta de reproducción, cuando un líder es incapaz de reproducirse, pues la verdad su liderazgo es tosco. De hecho, en el liderazgo lo que nosotros enseñamos es que un buen líder tiene que llegar a ser innecesario. Un buen líder tiene que llegar a ser innecesario, de tal forma que lo que usted sabe, todo conocimiento adquirido y no compartido, de nada sirve. De tal forma que cuando usted se empotra en los demás, en lo que usted es, usted ha sido capaz de adentrarse en los demás, su visión ya vive en los demás, usted es un líder. De tal forma que su ausencia ya no dice nada porque ya hay gente que puede hacer sus veces cuando usted no está. Ahí se mide el liderazgo de máximo rendimiento. La conjugación de ideas como principio, que evidentemente hace que crezcan mundos, avancen sociedades, lleve a la gente a mayores formas de ver las cosas, fácilmente se confunde con liderazgo en el mundo de hoy. Y lo que yo te quiero preguntar en ese sentido es, ¿qué culpa tendría un liderazgo de alto rendimiento hecho efectivo cuando aquellos con los que lo ha compartido y vivido no son capaces de mantenerlo? ¿Qué culpa tendría? Porque antes nos está haciendo ver que el liderazgo se nota cuando una persona, cuando el líder no está, estando físicamente o digamos psicológicamente o espiritualmente. Pero ¿qué culpa tendría que a pesar de que no esté, sin embargo los que han compartido, en esa mezcla que creo de ideas y liderazgo, no quiero separar? ¿Qué culpa tendría? Y yo pienso con el corazón abierto que todo buen líder lo primero de lo que tiene que asegurarse es que haya gente que comparta su visión, haya gente que comparta su forma de pensar, que se haya empotrado en los que le rodean. De tal forma que cuando usted ha dado lo mejor de sí, usted se ha invertido en la gente y prácticamente puede resultar dificilísimo cuando usted tiene como prioridad anteponer a la gente formal, reproducirse, que en su ausencia la cosa caiga fácilmente. Es muy difícil, pero puede ocurrir, ya que la perfección prácticamente no existe como tal. Es decir, eso puede ocurrir, pero en este caso cuando uno ya dio lo mejor de sí, se invirtió en la gente, yo creo que en este caso la culpa sería de los que no supieron acatar bien los caminos trazados por el líder. Pero difícilmente eso ocurre cuando existe un buen liderazgo. Tenemos a Rubén. ¿Rubén? No, digo, a Juan Carlos. Tenemos a Juan Carlos y pregunta, señor Rubén, si cree usted que ser líder se aprende en la universidad o se nace con el espíritu de liderazgo. Yo creo que el liderazgo no se estudia en la universidad como tal, es decir, ninguna universidad puede darle un título en liderazgo. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Pero lo que sí se hace, se nace con habilidades de liderazgo a veces, pero yo soy de los que creen que esas habilidades necesitan pulirse, necesitan aprendizaje, necesitan cada día aprender más acerca de ello. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la disciplina vence al talento. Es decir, por mucho que usted tenga talento, si usted no se disciplina, no se forma aquel que tiene disciplina y usted tiene talento y no se forma, pues la disciplina tarde o temprano vence al talento. Entonces, ¿todo el mundo puede llegar a ser un líder? Sí. Sí, sí, todo el mundo puede llegar a ser un líder. Es una pregunta que la gente me hace en mi Pine Flay después. Y eso realmente me empujó a escribir mi segundo libro que trata el liderazgo de máximo rendimiento. Porque un señor se acercó a mí y me dijo, mira, me encanta escuchar lo que predica, me encanta escuchar lo que dice, pero es que cree que si todos llegamos a ser líderes, ¿quiénes nos van a seguir? ¿Acaso todos podemos ser líderes? Es una pregunta interesante. Y lo que digo a la persona es que todos tenemos la capacidad de ser líderes. ¿Por qué? Porque desde el vientre de nuestras madres somos espermatozoides campeones. Es decir, desde ahí tenemos una capacidad de hacer algo que los demás... Somos espermatozoides campeones campeones de tal forma que eso lo explico que en una relación sexual científicamente se prueba que el hombre eyacula miles de millones de espermatozoides. Que todos salen con una misión a buscar el óvulo, pero solamente uno lo alcanza. Y ese es usted, ese soy yo. Es decir, que desde ese principio de creencia, es decir, que somos campeones desde el vientre de nuestras madres. Hemos liderado, por decirlo así, a millones de iguales, cuando aún ni siquiera sabíamos que existíamos. Es decir, con este principio usted tiene que saber que es un líder, pero bien fuerte y capacitado. Ahora cuando usted... Entiendes que no esté de acuerdo. Limitarnos a la espermatozoide es como si el óvulo no... ¿Hacia dónde corre el espermatozoide exactamente? Hacia el óvulo. No, no. Es decir, que después de todo eso, después de tener esa creencia, usted puede llegar al mundo y darse cuenta que todos podemos ser líderes. Todos no vamos a estar... Todos no vamos a hacer lo mismo. Es decir, usted puede ser líder en la televisión y yo puedo ser líder en hablar de mis temas. Juan José puede ser líder en el bufet de abogado. Pavela puede ser líder en hablar de los derechos de la mujer. O aquel persona puede ser líder por ser un taxista excelente. Aquella persona puede ser un líder por ser un padre genial. Es decir, todos nosotros tenemos una faceta en la vida donde podemos liderar. No necesariamente se trata de decir a la gente qué tiene que hacer, sino que se trata de descubrir algo que le apasiona, desarrollarlo y que lo hagas de una forma excelente. Cuando lo haces de una forma excelente, pues se convierte en líder. Porque hay una gran diferencia cuando haces las cosas bien, te separas de los que las hacen mal. Cuando haces las cosas de una forma excelente, vuelves a separarte de los que las hacen bien. Cuando haces las cosas de una forma excelente, automáticamente usted se convertirá en un líder en aquello en lo que hace. Bien. Tenemos al señor Obian. Pregunta al señor Obian si usted cree que ese término se debe aplicar a todo el Ejecutivo de Guinea Ecuatorial. Yo creo que es oboviasco. Es así, se debe. Porque yo pienso con el corazón abierto que si hay algo que nos hace falta en nuestra sociedad es aprender de liderazgo. ¿Por qué? Porque en todas las organizaciones y departamentos, ya sea en lo político, en lo social, cultural, se debe aplicar, se debe estudiar, se debe aprender acerca de liderazgo. Porque cuando la gente nos dirige y no es líder y esa gente no tiene conocimiento ni habilidades de liderazgo, pues se convierten en jefes. Y cuando se convierten en jefes, hacen daño a la gente. Hacen mucho daño a la gente. Hoy, muchas personas no se sienten a gusto en el lugar donde trabajan. No tanto porque no les gusta el trabajo, sino que se sienten abstractos en el lugar donde trabajan. Se sienten como un hombre más en una pantalla de una computadora, un número más en una gráfica. Y no como una persona que forma parte de algo. Usted sabe, se ha comprobado científicamente que cuando uno trabaja y sus líderes o la gente que está en una autoridad superior no considera ni valor a lo que hace, ni lo aprecia, Eso crea un malestar en los empleados. Cuando la gente no valora sus esfuerzos, cuando los líderes no valoran sus esfuerzos, cuando un líder es capaz de salvar números antes que personas, pues la gente no se siente segura. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, en la pirámide de Abraham Maslow, en las primeras necesidades fisiológicas, la gente necesita primero que todo seguridad. Es decir, en ese lugar donde estoy trabajando, la verdad le importo a la gente. En realidad, significó algo para los líderes. Es que el líder alguna vez me ha llamado por teléfono para preguntarme cómo estás, cómo está mi familia, mis hijos, mi aposa. En realidad, significó algo para ese lugar donde estoy trabajando. Es que le importo en esa organización donde he dado toda mi vida. Les voy a coger ejemplo de una persona que no voy a dar nombre. Cuando me escuchó hablar de liderazgo, se me acercó. Me dijo Rubén, llevo trabajando en tal organización hace más de 26 años, pero hoy no significó nada. Y eso me da rabia, porque toda mi vida, toda mi piel, todo mi esfuerzo lo entregué ahí. Pero ahí solo soy un hombre más, en una pantalla de ordenador. Solo soy un número más en la gráfica. No significó nada. Mi ausencia no dirá nada. Ahí, cuando nadie va a preguntarle cómo está, cuando usted se ausenta, no hay nadie que le llame por teléfono para saber qué le pasa. Pero lo que sí, hay personas dispuestas a contabilizar las faltas y para cortarle el dinero al final del mes. Bueno, eso prácticamente es el día a día, ¿no? Yo creo que la concepción viene sobre aquello de que, bueno, la vida particular de uno es su vida particular. Cuando está en su puesto de trabajo es una persona, digamos, más que una persona reconocida como tal, ¿no? Como empleado, como funcionario, como la... Yo creo que desde ahí parte, ¿no? No muchas veces porque no se le dé importancia a la persona. Yo creo con el corazón abierto que lo que es vida privada es vida privada, pero eso no quita la empatía, ¿verdad? Eso no elimina la empatía, eso no elimina que seamos corteses con la gente, eso no elimina esa interacción entre personas. He conocido, he estudiado a empresarios exitosos, por ejemplo, Coca-Cola. Lo que Coca-Cola hace, que es una empresa muy potente, es recordar el cumpleaños de todos sus empleados. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso. Cuando usted cumple años, la empresa le felicita, le organiza algo. Eso te hace sentir que formas parte de algo. Eso le hace sentir que es una familia. Y eso te sube la moral de tal forma que usted puede entregar, usted puede caminar la mía extra. Usted puede hacer más de lo que le piden. Claro, porque estoy contigo en eso de que el rendimiento no se debe solo a la cantidad de dinero que uno puede cobrar. El rendimiento puede deberse también a esa estima, a esa empatía. Muchas veces cuando le dices, por ejemplo, en tu puesto de trabajo, llevas días que no apareces, dos días, por ejemplo, he visto casos, que la persona dice, he pasado dos días sin trabajar, y me llama el jefe, ¿dónde estás? Cuando le digo, estoy enfermo, ni te pregunta, ¿qué tienes? Sí. ¿Qué te pasa? Y te cuelga el teléfono. O sea, solo quiere verte en el trabajo. No le importa lo que te esté pasando. Y Virgilio, imagínese, imagínese que usted realmente se ha puesto enfermo, y usted está ingresado y recibe una llamada así, ¿cómo se sentiría? Que la persona no le pregunta, Virgilio, ¿qué le pasa? Ese dos días que no le vemos, lo primero que hace es, pero, ¿qué irresponsabilidad es esta? ¿Usted se cree imprescindible aquí? ¿Cómo se sentiría si le hacen eso? Eso es apuñalarte, ¿verdad? Sí, a veces cuando tú dices, estoy en el hospital para una revisión, bueno, estás en el hospital, pero procura que en media hora estés aquí. Ahora, de lo que estamos. Ya, tenemos a Pánfilo Bayeme, desde Semu. Dice, liderazgo quiere decir situación de superioridad en que se haya una persona, un producto o un sector económico dentro de su ámbito. ¿No cree usted que la superioridad puede cambiar a mal a una persona? La superioridad puede cambiar a mal a una persona. Yo pienso que, yo pienso muchas de las veces que, de hecho, nosotros insistimos, hemos convertido lo que hacemos en una empresa, de tal forma que enseñamos liderazgo a las instituciones. Es verdad que cuando una persona no tiene conocimientos básicos acerca de dirigir personas, como hablar a la gente, muchas de las veces se convierten en una especie de todopoderosos en la organización. su forma de caminar cambia, su forma de sonreír cambia, su forma de hablar al instante te das cuenta que se convierte en una persona más autoritaria, se cree, para decirlo así, la madre de Tarzán al momento. Y todo viene porque no saben que el liderazgo es acercarse a los que le rodean, crear este vínculo de amistad, este vínculo no necesariamente de superioridad, sino entenderlo como una determinada jerarquía que ocupo por de momento para ayudar a los que están en una posición inferior a la mía. Eso es, liderazgo. No tanto creerse superior, sino creerse como alguien que esté en una posición superior y que su misión es ayudar a los de abajo. Eso es. Una cosa más. Por eso yo hablaba de, por eso yo decía antes, que no hay que disociar por parte de la gente que escucharía eso, lo que es ideas con liderazgo. Yo no lo disociaría. La gente generalmente confunde esto, ¿no? Lo fácilmente es liderazgo aquel que ostenta este poder, como bien está diciendo el señor Pánfilo, pero el hecho de ostentar un poder o una manera de dirigir una organización, lo que te habilita, creo, lo que habilita al ser humano en ese sentido para que su liderazgo sea exitoso, son las ideas en las que crea en el momento y cómo hace complementar el trabajo que ha diseñado en la organización. Y eso se hace a través de ideas. Y luego hay otros que las plasman y pueden ir cumpliendo. Pero no es solamente ven, ven, vete, vete, haz, haz. Sí. O sea, no es solamente eso, son ideas. Sí. De hecho, la frase, las ideas gobiernan el mundo. Sí, yo quería saber si habitualmente las personas o las escuelas que se dedican a enseñar lo que es el liderazgo, si en algún momento hacéis algún tipo de diferenciación entre esto que tú has dicho antes, que es el liderazgo posicional o destinado a ocupar determinados lugares, determinados puntos de poder, que yo creo que se puede enseñar. Sí. Del liderazgo simplemente dicho, que yo creo que es aquello, entendido como, también lo has definido, como aquella capacidad de conseguir que los demás te sigan, que compren tus ideas, y que sirve tanto para una posición como no, para ir por la vida. Que además yo creo que está unida a una cosa que se llama carisma, que no se puede enseñar. Vosotros hacéis esa distinción del liderazgo que se puede enseñar y el que no se puede enseñar. Tu pregunta es justamente la pregunta de Pablo. Es esta, justo igual. ¿Qué Pablo? ¿Obama? No, no, no tiene apellido. Un Pablo. Pablo que nos sigue. Dice que es un fiel seguidor. Lo que pregunta es lo que él pregunta. Si un líder puede formar a un otro posible futuro líder. No es exactamente eso. Bueno, más o menos. Yo hablo más de los tipos de liderazgo. Sí, sí que hacemos esa diferencia. Enseñamos que hay un liderazgo de posición, que a nuestra manera de ver es un nivel de liderazgo, en el que tienes algo en tu contra, que es el tiempo. Porque cuando ocupas un liderazgo de posición, el tiempo es un factor importante que va a definir, ya sea para bien o para mal. Así el tiempo definirá en realidad quién eres. Pero el otro tipo de liderazgo al que usted hace referencia, también nosotros lo enseñamos. Que no necesariamente debemos pensar en el liderazgo o en ocupar una dirección, sino debemos pensar también en el liderazgo de hacer las cosas de una forma excelente. A diferencia, ya sea todo lo que hagas, hazlo de una forma excelente, de tal forma que cuando usted esté en medio, la gente hace cosas mediocres, la gente hace lo más fácil. Pero si usted se concentra en no hacerlo fácil, sino hacer lo que conviene de una forma excelente, caminar la mía extra, automáticamente usted llegará al liderazgo. La gente notará que esta persona se ha preparado para eso, pues este está improvisando que se nota. Y de hecho hablamos que el liderazgo, tanto de posición como de una cierta característica o una función que uno tenga, los dos valen. Y enseñamos a la gente acerca de esos dos tipos de liderazgo. Pero no hay un tipo de liderazgo que no se debería enseñar. Quiero decir, es que el concepto que tenemos de ese tipo de liderazgo, no sé, va envuelto con un cierto, insisto, con un cierto carisma con el que alguien nace, o que adquiere incluso por la misma experiencia de la vida. Pero que si vas a que te lo enseñe alguien, pierde todo su valor, su... ¿No? Sí, es verdad que el liderazgo, algunos nacen con esa capacidad de liderar, de tal forma que nadie se lo enseñó. Pero se convierte en un excelente líder. Pero esas posibilidades son muchas veces mínimas, de tal forma que todo requiere un cierto toque a dar. O sea, usted puede ser un buen futbolista, pero si usted no se entrena, es decir, si usted tiene ese talento, pero si usted no se entrena, va a jugar. Al fin y al cabo perderá eso. Y es lo que enseñamos. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota de pequeño. Cuando jugaba al fútbol, en mi barrio, la gente me confiaba que yo era muy bueno. Yo era muy bueno. Y en realidad yo me creía bueno, porque jugaba y hasta me habían dado un apodo que no les voy a decir. Pero de tal forma que cuando llego por primera vez a jugar en un campo grande, en Enrique en Boembata, no toqué el balón. De tal forma que me di cuenta que yo era bueno... En el barrio. En el barrio. Pero no era bueno cuando ya es el momento serio. De tal forma que es así. El liderazgo necesita de alguna forma pulirlo. Usted puede tener esas habilidades, pero yo recomiendo a esa gente. No viene mal comprarse otro, un libro de liderazgo. Pero eso no te convertía en alguien que no era. Eras un líder. Eras un líder porque conseguiste convencer de que tú jugabas bien. No eras un líder jugando al fútbol, pero tenías ese liderazgo, otro liderazgo del que yo te hablo. Sí, de acuerdo. Lo que digo simplemente es que cuando tienes eso, si lo pules, lo trabajas, es lo tópico, es lo mejor. Pero el kit de la cuestión no es que haya pocos líderes. Porque si somos todos líderes, ¿no hay liderazgo? No, no, no. Yo creo que si todos somos líderes es genial. De tal forma que no todos... No hablo de líderes posicionales. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Pero de tal forma que no seremos líderes en lo mismo. Usted se imagina. Liderazgo es excelencia, hacer las cosas bien, ser destacado. Imagínese que yo barro las calles, lo hago como un líder, lo hago bien. Y usted vende en el mercado, trata bien a la gente, lidera ese campo. Cuando llega un cliente, ¿cómo está la señora? ¿Qué quiere? Le acoge. Pero me estás hablando de líderes posicionales. No, eso no es... Es funcional, es una función. Funcional o posicional. Pero no es del liderazgo que yo te hablo. Yo creo que uno no puede ser... Uno no se puede saber que uno es líder si no haces algo. ¿Entiende? ¿Cómo se sabrá que usted tiene un liderazgo si no hace algo? No se puede saber. No hay nadie que no haga algo. Exacto. Hacemos cosas todos los días. Y eso nos convierte en gente funcional. Y ya tenemos una función. No hay gente que no cenar al día, ¿eh? Aunque sea vivir, respirar, relacionarse con los demás, ahí también se puede ser líder en tu forma de relacionarse. Aunque sea emocionalmente. Yo creo que la suma de cada uno de nosotros, quizás, a lo mejor lo que Rubén quiere decir cuando insiste en eso, la suma de cada uno de nosotros en cada cosa en la que hace, con excelencia, bien hecho, es verdad que te convierte en líder en lo que tú haces. Pero esta suma hace que efectivamente tengamos una organización mayor, potente, fuerte y que aunque tuviéramos un otro líder mejor o mayor, ya sea por su posición local, al fin y al cabo haremos que la organización esté mejor por lo que hemos desempeñado en cada lugar. Y en ese sentido, yo pienso que no es tanto como insisto, si el liderado lo entendemos por una posición, tenemos un problema. Un problema serio. Lo que estoy diciendo es, yo lo entiendo más como las ideas con las que practicamos cosas que nos hacen ir a mejor. Así lo quiero entender. Porque la gente no te dirá, este sí que es líder en eso. Te dirán, qué bien lo está haciendo desde donde está. Pero el que entiende el liderado dirá, este lidera lo que está haciendo. Una cosa en la que está. Sí, pero tú estás hablando también de una organización, de lo que estás haciendo en el lugar de donde estás. Yo hablo de los líderes en la vida, en el día a día. Sí, tú lo has dicho antes. Puede haber un líder en paro. Tú lo has dicho antes, pero tú has dicho una cosa antes. tenemos, tenemos, tenemos cuatro, nos quedan cuatro minutos de programa, vamos a aprovecharlo para transmitir. Tenemos un mensaje de este número muy largo, más ocho, seis, uno, dos, desde China, Vladimir desde China. Pero su pregunta no está, parece que no empieza. No empieza. No sé qué quiere decir. ¿Puedes decir algo a ver si podemos descifrarla? Pone una D con apóstrofe y después dice gubernamental que sea ejemplo de líder determinada pregunta, Vladimir desde China. Y después abajo pone de excepción del jefe de Estado, ¿podrías citar alguno de la cúpula? Parece que él se centra en el liderazgo en el sentido político. Sí, yo creo que es la segunda, viene a aclarar un poco la primera y yo creo que en la primera lo que quería pedirle a Rubén es que diera algún ejemplo de alguna figura en el país gubernamental que sea ejemplo de liderazgo, sea líder, a excepción del jefe de Estado porque es lo que obviamente tendemos a lo que tiende a, el ejemplo que tiende a poner todo el mundo. Muchas gracias, es una pregunta muy interesante y es una pregunta a la que sé que mucha gente está esperando la respuesta pero prefiero no responderla por ahora. Prefiero no responderla pues nada, Vladimir, gracias por el esfuerzo de la vecina. Tu voz en un pozo, Vladimir. Pero bueno, él le dice que prefiero no responderla y tenemos una pregunta muy sencilla de lo que gracias que hay que tener para ser líder. porque ya habló sobre esto. Sí, ya hablamos. Por el tiempo que nos queda quiero puntualizar lo siguiente. Cuando somos, cuando estamos en una organización a la que dirigimos o estamos liderando, tenemos que tener, cuando creamos este vínculo entre nuestra gente, les hacemos sentir parte de algo porque muchas de las veces si llegas a un lugar encuentras a los empleados y les preguntas qué haces, te lo puede decir. Cómo lo haces, también te lo puede decir. Pero si le haces la pregunta para qué lo haces, muchos no tienen ni idea. Pero cuando nosotros tenemos una comunicación más interna de tal forma que la gente sabe por qué hace las cosas, cómo las hace y cómo las hace, ¿verdad? Cuando saben este círculo de por qué hacen las cosas, pues el vínculo se crea realmente fuerte y la gente se convierte en gente con empatía de tal forma que ya no hace las cosas simplemente porque se las pidan, sino las hacen ya por un sentido común. El ejemplo más palpable es el ejemplo del Titanic. El Titanic era uno de los barcos más grandes en aquel momento que se construyó, pero según la ley en aquel entonces los botes que eran grandes tenían que llevar 16 de los los barcos grandes tenían que llevar 16 botes pero el Titanic superaba las estadísticas era un barco grande de tal forma que hicieron los líderes de aquel entonces al no tener una ley una legislación que los obligue a tener más botes lo que ellos hicieron es simplemente hacer lo que les piden pero ellos no tuvieron sentido común en pensar que aunque la ley no nos pida eso aún porque el barco aún barcos así no están en el mercado pero por sentido común por tener tanta gente a bordo 16 botes en caso de algo no valdrían para salvar estas vidas ellos calcularon el presupuesto les importaron más las cifras que la seguridad de las personas de tal forma que cuando el Titanic se hunde habían 2.224 personas si no me equivoco y murieron 1.500 personas de tal forma ¿cuál es el problema? el problema era el liderazgo los líderes sabían que este nivel de bote no necesita ese nivel de barco no necesita 16 botes necesita más pero prefirieron las cifras que las personas y este es un problema en las organizaciones siempre hay que entreponer quiero saber ¿qué relación estableces tú entre el liderazgo la humildad y la falsa modestia? la falsa modestia no puede esconderse a la prueba del tiempo el tiempo va 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 a mostrar que lo que usted hace es falso es decir pero una persona humilde no lo esfuerza no se esfuerza en hacerlo lo hace por naturaleza y la falsa modestia pues con el tiempo se darán cuenta que simplemente se quería conseguir algo ¿y qué relación tienen con el liderazgo? la relación que tiene con el liderazgo es que es que la gente puede empezar a seguirle los primeros días pero cuando se den cuenta que usted no es real pues dejará de hacerlo ¿eso con la falsa modestia? por la falta modestia porque se le da cuenta que usted no es de fiar y la gente busca a quien confiar como líder usted se dará cuenta que todos los líderes tienen algo en común la gente le sigue ¿por qué? porque confía en ella pero cuando la gente se da cuenta que usted no es de fiar aunque usted haya vendido primero unas buenas ideas al principio pero se da cuenta que usted no es de fiar pues le va a abandonar y esto ocurre muchas veces que usted primero vende una falsa modestia pero en realidad usted no es ¿y con la humildad? ¿el liderado con la humildad? pues la humildad es una de las piezas claves del liderazgo la gente quiere estar con gente humilde la gente quiere pasar tiempo con gente que los considere gente que los dé la mano gente con los que tomen el mismo ascensor gente con la que tengan los mismos baños comunes gente con la que puedan comer juntas eso es liderazgo cuando compartes esos pequeños detalles con tu gente eso es humildad porque es muy malo cuando en una organización los líderes tienen baños limpios con toallas blancas perfumados y los empleados tienen baños pero una chacucería tener a un conductor tener a un conductor todo el día sin comer y tú en los restaurantes y él esperándote fuera ¿no? te comiendo al sol y sin aire acondicionado al sol sin aire acondicionado tiene que esperarte en el coche si se mueve un poco problema porque él es el conductor por favor hay una cosa Rubén yo imagino que tú das charlas y entrenamientos sobre liderazgo hay una cosa que a alguna gente le puede parecer que es muy poco práctico pero yo creo que es básico en el mundo que es la inteligencia emocional la tocas la tocas a la hora de hablar de liderazgo explicas la inteligencia emocional bueno no la toco como tal porque no me he adentrado a estudiarla de lleno son temas son tocas temas que conozco por encima pero no profundamente pues no crees que había que relacionarlo mucho con el liderazgo yo creo que sí bueno vamos a terminar ¿no? sí ya es hora de que no vayamos así que la mañana ha sido muy provechosa con el tema liderazgo de máximo rendimiento bueno a los que nos han enviado sus preguntas y no han podido transmitirlas pues les pedimos disculpas es el tiempo son 37 preguntas que no hemos podido transmitir madre mía pero no se desanimen sigan participando el truco es a la que se empieza se lanza la oferta de preguntar de inmediato hay que hacerlo porque vamos por orden de llegar a de las preguntas ¿puedo terminar con eso? sí para todos los que nos escuchan me gustaría decirles que cuando usted esté en una posición de influencia en cualquier parte del mundo que usted tenga gente abajo la primera idea que usted tiene que tener con su gente es que no son empleados son personas cuando tienes esa idea que trato con personas no son empleados son personas usted eso le ayudará a convertirse cuando usted no deje a su conductor fuera con el hambre todo el día sí pero tú has sido conductor alguna vez no he visto mucho yo he andado mucho tengo experiencia con estas cosas es que parecía que te tocaba así parece algo así pero hubo cosas que a veces cuando hasta incluso cuando el conductor o el el guardaespaldas quiere sentarse en una esquina se le dice usted no puede estar ahí usted no puede estar ahí usted no ve que aquí están las autoridades bueno luego también hay que mirar cuáles son las características y los requisitos de cada trabajo cada trabajo tiene sus normas a lo mejor un guardaespaldas no debe sentarse bueno tampoco le hable con hambre eso ya es otra cosa eso ya es otra cosa ni siquiera agua ni siquiera eso bueno señores vamos a terminar la mañana y nos quedan unos minutos para nuestro compañero de tiempo buenos días buenos días compañeros ya arrancamos ya un jueves que apunta a estabilidad aquí en la isla también en puntos de la región continúa